que hable de la tuerca señores seguimos en música todo el mundo quiere música pero la quiere del tornillo de la bachata soy el hombre de tornillos que cuando empiezo a vacilar me gustan las mujeres que te can't call my balear me gustan las mujeres que te can't call my balear ella toma el tornillo a todas va a coquitar ella toma el tornillo a todas va a coquitar Un besito aquí un besito allá con besito acá un besito allá tómalo tómalo mami toma tu tornillo Cógelo, cógelo mami, coge tu tornillo Cógelo, cógelo mami, coge tu tornillo ¿Pero con quién? Con el tornillo Vaya que swing Baja por ese verano En la guitarra Baja ese mamito Todita las mujeres cuando me miran llegar Empiezan a pedirme el tornillo pa' gozar Todita las mujeres cuando me miran llegar Empiezan a pedirme el tornillo pa' gozar Y yo que no soy aprieto, ya todas le voy a dar Y yo que no soy aprieto, ya todas le voy a dar Jaloncito, acá, jaloncito, allá Jaloncito, acá, jaloncito, allá Tómalo, tómalo mami, toma tu tornillo Cógelo, cógelo mami, coge tu tornillo Tómalo, cógelo mami, toma tu tornillo ¿Pero con quién? Con el tornillo Para ti que no me creía Que sorprendí Que lo goceo Ahí en la Luisa Están temblando los muchachos, están temblando Mar Omar, están temblando Tómalo, tómalo mami, toma tu tornillo Tómalo, tómalo mami, toma tu tornillo Cógelo, cógelo mami, coge tu tornillo Tómalo, tómalo mami, toma 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 tu tornillo Hambre se verá Que recoja Que recoja Oye, pero qué bárbaro era ese tipo Que bárbaro ese tipo Metiendo manos de plátano Oh mi Dios, que bárbaro No querían un rica con un tornillo Michael Miguel Señor, señor Michael Miguel Michael Miguel Está comiendo el niño El niño está acabando con todo Pero Michael Miguel está aquí Yo la veo a ella aquí ¿Y qué pasa con ella? Señores, es increíble el tornillo No hay roca que le quede a ese tornillo No, 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 es increíble lo que el tornillo ha hecho esta noche Aquí, en el Corito de la Noche Yo quiero ver Yo quiero ver Tú quieres ver Cual bachatero o merenguero va a venir a superar lo que ha pasado esta noche Lo que ha pasado esta noche Es increíble Pero no No es fácil Nosotros tumbamos un espacio que nosotros teníamos siempre con los artistas que llegaban acá Exacto De ponerlo en la pista caliente Sí El Corito caliente El Corito caliente Claro Entonces nosotros queremos saber si el tornillo, aparte de bachata Se defiende en otra área ¿Tornillo? El tornillo es completo El tornillo es completo Ajá No soy de jamón y queso No, completito De ese uno ahí que tenga tapeperoni Bueno, vamos a poner el tornillo a cantar una baladita Vamos a decirle que el tornillo tiene roca O un rock and roll Una que usted se sepa cualquiera Para que la gente oiga el tornillo a capelilla Decir te quiero Los muchachos lo tienen acompañado Los guitarros Una de Camilo V, llévala ahí Dele Vamos a ver si Vamos a romper el hielo esta noche Dice Decir te quiero Decir amor No significa nada La palabra sincera La que tiene valor Son las que salen del alma Y en mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas y respuestas